Hola, mi nombre es Jorge Soto, soy director general de Anandalab y para mí es un gusto daros la bienvenida a esta mesa en la que vamos a hablar de las tendencias de la farmacognosia, de los ingredientes de cada anabizativa, así como de sus aspectos técnico-legales. Entonces, muchísimas gracias a la organización de las World CBD Conferences por darnos esta oportunidad a Anandalab y UGCP de acercaros a esta mesa en la que creo que vamos a poder aprender cosas muy interesantes. También muchísimas gracias a vosotros, los asistentes, los compañeros de la industria, porque este día, bueno, pues se ha visto el público, somos mayoritariamente profesional. Venimos de un año que si lees los periódicos parece que venimos de un año maravilloso. En España por fin se ha votado una regulación para el cannabis medicinal. También se oye hablar mucho del oro verde, de las empresas de cannabis y de todo lo maravilloso que va, pero bueno, nosotros que formamos parte de esto sabemos la realidad. Y es que este año ha sido un año, si bien duro para todos, la guerra, la inflación, muchos condicionantes negativos que están afectando, tanto a empresas como a particulares, pues en el campo, en el sector canábico, pues lo cierto es que lo hemos sufrido especialmente y desde la bajada de facturación de Grow Shops a la industria del cáñamo, pues ha habido una bajada bastante seria, bastante seria, pero bueno, aquí estamos todos, seguimos trabajando, seguimos cogiéndonos la mano, vamos para adelante y vamos a seguir avanzando y estos son ciclos, los que llevamos aquí muchos años lo sabemos, como esto empieza mal, de repente se pone muy bien y luego vuelve a ir mal, es lo que tiene, dedicarnos a una industria en la que está todo por hacer, desde a nivel regulativo hasta de trabajo, pero bueno, aquí estamos y lo bueno es poder seguir contándolo y seguir viviéndolo. También quiero agradecerle al doctor José María Esteban que esté aquí para dar esta ponencia, el doctor Esteban es, pues podría contaros su currículum, pero si me pongo a contaros su currículum nos comemos la hora de la presentación porque es espectacular, él es doctor en farmacia, es doctor en medicina, es uno de los farmacéuticos más reputados a nivel nacional, ha sido, por hablar así de una manera un poco, vamos a decirlo así, vulgar, es uno de los peces gordos de sanidad en este país y la verdad es que no solo porque yo he tratado con muchos médicos, he tratado con gente que estaba haciendo regulación, he tratado con muchísima gente que se ha implicado en algún momento dado en la industria del cannabis y lo cierto es que aunque supieran mucho de lo suyo, pues normalmente de cannabis no tenían ni idea. José María es una persona que en lo suyo fue una eminencia, pero es que te habla de cannabis y muchas veces yo que me considero, después de 15 años en esta industria, que sé bastante, es que directamente hay veces que me tengo que callar por vergüenza, no vaya a decir algo para tener que hablarlo con él porque de verdad es una auténtica enciclopedia. Su actividad ha estado tanto a nivel público en sanidad como en la empresa privada, porque también ha formado parte hace años de multinacionales farmacéuticas y también ha tenido una amplia trayectoria docente, de la cual ha sido profesor de un montón de materias en varias de las universidades más importantes de este país. Y hoy os va a hablar de lo que ya hemos comentado, que son los aspectos técnico-legales y la farmacognosia de los ingredientes de canalizativa. Así que sin más, os dejo con él, que espero que os guste la charla y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jorge Soto, muy agradecido. Son palabras casi más de amistad que otra cosa, que agradezco infinito. Darles las gracias, por supuesto, a los organizadores de este Congreso, de este World Congress CBD. Darles las gracias a Nanda Labs por la amable invitación y a Jorge personalmente por sus amabilísimas palabras. No quiero pecar de falsa inmodestia, pero algunas de ellas inmerecidas. Más que nada porque uno peina canas, es decir, la experiencia viene por ahí. Y agradecerles a todos ustedes su presencia y, como les ha dicho, don Jorge, poder compartir un poco la situación, sobre todo mitos, realidades, situaciones legales, mentiras, engaños, falsedades, en un campo en el cual, precisamente, todos los profesionales que nos dedicamos, que se dedican, y que trabajan y que trabajamos en ello, pues tenemos que poner las cosas a veces en su sitio para no encontrarnos historias raras, porque, como bien ha dicho don Jorge, esto a veces causa, pues, los famosos flujos y ciclos y subidas y bajadas por todas estas mareas, modas y desinformaciones. Y que es curioso que en un mundo que en el siglo XXI, que tenemos Internet y que la información está a mano de todos, pues tenemos una desinformación que cada vez es incluso más palmarí, más brutal, y más en un campo tan importante para la salud, para el consumidor, para el público en general, no sé si en un futuro para la alimentación, como luego veremos cómo es todos los derivados y los componentes, ingredientes de la planta de cannabis y lo que la relaciona cannabisativa, pues, claro, voy a intentar en este tiempo el poder compartir con ustedes, por supuesto, luego tenemos un tiempo de preguntas, críticas, respuestas, intercambios, desacuerdos, acuerdos, lo que haga falta. A mí me gusta siempre aportar datos, dar hechos reales, no inventar historias, no presentar, etcétera, ir a fuentes primarias, que es lo que hay que hacer antes de dar una afirmación y tener un criterio a la hora de interaccionar y tener un poco claro cuáles son los aspectos que trabajamos. Es evidente que estamos hablando de una planta que tradicionalmente ha tenido tres usos fundamentales. El primero, un uso industrial, es decir, la planta de cáñamo, aquí en España y en la zona del Levante, sobre todo, que hemos sido los mayores fabricantes y cultivadores y fabricantes de derivados del cáñamo, desde las estachas, las cuerdas que se utilizaban en los grandes buques que todavía se utilizan, las cuerdas de escalada que venían del cáñamo y todavía aquellos que hacemos escalada, pues alguna cuerdas de cáñamo llevamos por ahí, textiles, alimentos, los cañamones, que se han utilizado todos los criadores de pájaros, les pueden hablar ustedes de ellos. Por tanto, el uso industrial del cáñamo ha sido y yo considero que debería y quizás siga siendo algo muy importante, pese a que el industrial Randall Hertz en su día quiso acabar con la industria del cáñamo para favorecer sus intereses comerciales. Entonces, pues bueno, incluso también atacó a España creando la falsa bandera del ataque al Maine, pues bueno, desgraciadamente la historia del cáñamo pues se une en esa parte con la desgraciada historia de este tipo de malandrines individuos. El segundo uso tradicional del cáñamo, como muchas de las plantas de las que disponemos, es el uso terapéutico, bajo siempre la experiencia evidentemente clínica empírica, porque tengan en cuenta que un medicamento sobre todo tradicional de uso de plantas viene por una experiencia empírica, que no es diferente de una experiencia clínica, aunque evidentemente no tiene que ver con lo que en la actualidad son las exigencias clínicas. Yo siempre pongo el ejemplo de que hoy día la aspirina no la tendríamos en el mercado del uso clínico si aplicáramos los criterios de investigación a un medicamento actual. ¿Por qué? Porque la aspirina es tóxica en ciertas especies animales, por ejemplo, los conejos. Si se hubieran hecho las pruebas preclínicas en conejos, al matarlos la aspirina, la aspirina no habría pasado la fase preclínica y no tendríamos aspirina. ¿Por qué la tenemos? Porque hubo un uso empírico, contrastado, sin falsos mitos, con gente con experiencia, que nos permite tener este medicamento, este ingrediente activo que proviene de una planta de la ciudad de Tilsalicílico, del SAUCE. Pues con el cannabis pasaba lo mismo, pasa lo mismo, ha habido un uso tradicional desde el punto de vista terapéutico que viene avalado por una cierta experiencia empírica. Con una parte de falla actual de estudios clínicos, quizá como luego veremos, pues por los lobbies, tendencias, modas, que dificultan la investigación clínica junto con las dificultades burocráticas en muchos casos de esta investigación. Y el tercer uso, pues el uso, digamos, desde el punto de vista estupefaciente, como planta estupefaciente que es, con principios activos que posee, que alteran la percepción, que alteran ciertas partes de nuestra actividad cognitiva y que en su día se utilizaba bajo, al igual que otras muchas sustancias utilizadas como drogas en el sentido no de abuso, sino drogas para la búsqueda de otro tipo de percepciones, bajo la supervisión pues de aquellas personas con experiencia. Es el mismo caso que cuando hoy día hablamos de ayahuasca, hablamos por supuesto no lamedores de sapos, porque esos son de los años 50 del siglo pasado, pero hablamos por ejemplo de dendrobates, de esas ranitas que se han utilizado en la Amazonía, de otro tipo de sustancias que alteran la percepción, sustancias psicodélicas, las cuales se necesitaba años de experiencia para poder usarlas, consumirlas bajo la supervisión de personas experimentadas que conocían sus efectos, que conocían como controlarlas y que por supuesto nada tiene que ver con el uso de droga de abuso actual de muchas de estas sustancias. Evidentemente son los tres aspectos que tenemos, un uso terapéutico, un uso como droga de abuso y un uso industrial. Y un poquito eso es lo que vamos a intentar ver en esta charla de hoy que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, cannabisativa es un grupo de plantas, un grupo de variedades que incluyen bajo esta denominación, como botánico, perdónenme, como farmacéutico botánico, pues siempre se me escapa un poco de qué pie cogeo. Evidentemente no voy a entrar en disquisiciones botánicas, dedicaremos un hermoso tiempo que no es el caso y que todos ustedes más o menos conocen como profesionales sin duda o aunque sea por la iconografía que rodea la planta de cannabis. Hay varias especies, pero lo importante no son las especies y esta disquisición de si mi planta es cannabis índica, si mi planta es cannabisativa, la realidad es que hoy el interés son las fitovariedades, las quimiovariedades, las quemovariedades, es decir, las variedades químicas que contienen diversos componentes. Hoy día podemos seleccionar, gracias a las tecnologías genéticas, a las tecnologías de cultivo, una multitud de variedades con diferentes ingredientes activos, siendo la misma especie desde el punto de vista botánico, incluso en algunos casos la misma subespecie botánicamente. No voy a entrar en ese detalle, todos más o menos la conocen, insisto, no voy a diferenciar ni cannabis índica, ni sativa, ni cuál es mejor y peor, porque eso es totalmente anejo y totalmente anecdótico, porque como les insisto, lo importante hoy día es conocer las quimiovariedades más que entrar en disquisiciones morfológicas, como alguno ve en páginas web de internet. Es que el cannabis índica tiene esta hoja así, por tanto es mejor, tiene más delta 9 THC. Evidentemente, quien hace esas afirmaciones no tiene conocimiento de quimio, de fitoquímica y por tanto, pues, son informaciones a rechazar. Tenemos que ir a informaciones primarias en la pura fitoquímica. Todos conocemos que la planta de cannabis tiene una serie de pelos, pelos tectores, que son estos de aquí, que parecen que ven ustedes como agujas, y pelos glándulosos, que en su interior acumula la resina, que a la planta de cannabis le sirve para varios efectos de protección, de protección contra la irradiación solar, contra ciertas plagas, etcétera, no voy a entrar en detalles. Resina, que es, digamos, la parte que normalmente se puede utilizar para diversos aspectos, como les he comentado antes, sea industriales, sea terapéuticos o sea como droga de abuso. Como toda especie vegetal, el cannabis contiene una gran cantidad de principios activos. Yo a mis alumnos, en la Facultad de Farmacia y Medicina, cuando les explicaba botánica, farmacognos y farmacología, les digo siempre el mismo ejemplo. Incluso la planta más humilde tiene como mínimo entre 100 y 200 ingredientes, los cuales pueden ser activos, algunos de los cuales pueden ser muy tóxicos. Por ejemplo, una simple patata o humilde patata contiene uno de los alcaloides más tóxicos que se pueden consumir, que es la solanina, pero depende de cómo esa patata se cultive, se críe, se manipule. Pues con la planta de cannabis, como cualquier especie vegetal, pasa exactamente lo mismo. Tiene una gran cantidad de componentes, los cuales entre sí, además, tienen efectos que pueden, como luego veremos, ser sinérgicos, moduladores de interacción entre ellos y con otros compuestos. Evidentemente, ¿cuál ha sido el problema con la planta de cannabis desde la prohibición de vida? Prohibición me refiero al uso, digamos, estupefaciente de la misma o al uso terapéutico de la misma debido a las campañas que ya les he indicado en el siglo pasado y a finales del anterior, pues que la investigación ha estado muy limitada. El hecho de que una planta, una sustancia estupefaciente, limita mucho sus investigaciones clínicas, incluso sus investigaciones como la propia droga de abuso, excepto aquellos que, bueno, pues que tienen la casualidad, como le ocurrió a Hoffman, cuando por un accidente descubre el LSD y sale con la bicicleta por ahí alucinando y volando por los mundos de Dios, pues evidentemente ahí tuvo una suerte, una serendipia, como diría un moderno. Pues bien, la planta de cannabis tiene una serie de ingredientes muy variados, muy diferentes, que agruparíamos en cuatro grandes grupos. En primer lugar, el grupo de los denominados cannabinoides. ¿Por qué? Porque son un grupo de especies químicas, que son estas de aquí, basadas y relacionadas con el anillo cannábico, este de aquí, el más famoso de todos ellos, el delta-9-tetrahidrocannabinol, del cual, por mecanismos bioquímicos que no voy a entrar en detalle, pero que podemos discutir, genera una familia de ingredientes presentes en la planta de cannabis. Quizá alguno de ustedes, si es experto, echará en falta, mira, José María, en este listado que pones aquí de cannabinoides, no bebe el HHC, por ejemplo, que ahora está tan desgraciadamente de moda, el hidroxi. Pues bien, no está porque su presencia en la planta de cannabis de manera natural es casi residual y anecdótica. De hecho, el HHC se descubre en 1940 por una hidrogenación hecha de una manera por síntesis química, así que es como hoy casi, hoy día se obtiene y es una sustancia estupefaciente. No está presente en este listado, precisamente porque, naturalmente, su concentración en el cannabis es mínima. Tenemos otro grupo de compuestos muy importantes, que son los flavonoides, compuestos de gan interest terapéutico. A todos ustedes les sonarán resveratrol, les sonarán los flavonoides presentes en algunos derivados de la uva, del vino, en otras plantas medicinales, que no voy a entrar en detalle, compuestos denominados glucósidos o heterósidos, compuestos con una parte química y una parte, perdón, orgánica y una parte glucídica. Estos compuestos flavonoides son muy interesantes, su presencia en el cannabis también lo es, como luego veremos. Tenemos alcaloides, sí, tenemos la muscarina, por ejemplo, presente en la seta de los enanitos, en la manita muscaria, en el famoso soma hindú, sustancia estupefaciente, utilizada por los chamanes centroasiáticos en sus visiones y utilizado también en otros ritos orgiásticos junto con el cannabis. Pues bien, sí, el cannabis contiene muscarina, lo que pasa es que en unas cantidades tan pequeñas, excepto que se cultive para obtenerlo con mayor concentración, que casi no tiene impacto en sus efectos estupefacientes, pero puede tenerlos. Tenemos, por supuesto, otro tipo de lignanos, fenólicos y me interesa otro gran grupo, que son los denominados terpenos o terpenoides, derivados todos, como ven ustedes, del anillo de isoprenoide, de los cuales, pues tenemos en su presencia en el cannabis los carofilenos, tenemos los limonenos, pinenos, que son los que van dando ese sabor, esa percepción olfativa y esos efectos que en algunos casos tiene la planta de cannabis según la mayor o menor presencia de estos terpenoides, como luego en un momentito podremos comentar. Bien, evidentemente, el cannabis ha tenido y tiene un gran impacto sobre el conocimiento farmacológico, ¿por qué? Pues al igual que ocurrió en su día con el opio, que como ustedes recordarán, el opio es el látex que exuda al cortar la cápsula de adormidera, pues bien, del opio se extrajo la morfina y de la morfina, gracias a la investigación clínica, se obtuvieron los opioides, no voy a entrar en todo el detalle de opioides y opiáceos, y con ello se descubrió que nuestro organismo tiene una serie de receptores endógenos que interacciona con estas sustancias de estas plantas. No significa que nosotros tengamos morfina dentro de nuestro cuerpo, estupidez que se leen algunas webs por ahí en internet, no, significa que tenemos unos receptores naturales para unas sustancias en el interior de nuestro cuerpo, endógenas, que pueden interaccionar con estas sustancias de esta planta. Con el cannabis nos ha pasado igual, nos hemos encontrado cuando se ha podido investigar más a fondo sus ingredientes activos, que nuestro cuerpo tiene unas rutas con unos receptores que interaccionan con estas sustancias del cannabis. Son los denominados receptores cannabinoides o receptores cannabinoides endógenos. A día de hoy se conocen dos, se habla de varias subvariedades, incluso algunos expertos en farmacología ya hablan de tres receptores, ahí estaríamos en una discusión más bien farmacológica, no voy a entrar en ello, pero como ven ustedes, estos receptores están presentes a lo largo de muchos sistemas orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son receptores que tienen una gran importancia en la fisiología del cuerpo humano y que su interacción con los ingredientes de la planta de cannabis, bien sea por el consumo de la propia planta o de esos ingredientes aislados, puede dar lugar a una pléyade, a una multiplicidad de efectos muy, muy diferentes según activen, inhiban, interaccionen, bloqueen, afecten a estos receptores. Y claro, no estamos hablando de un CBD, un delta 9, que se une exclusivamente al receptor CBR1 en el núcleo caudado del cerebro. No, estamos hablando que a lo mejor el receptor CB1, como ven ustedes aquí, está en verde. Fíjense por qué todas las partes de nuestro sistema corporal que puede estar presente. Esto quiere decir que no es fácil aislar los efectos, ni es tan sencillo decir el delta 9, el CBN, interacciona con el receptor CB1 y solo produce somnolencia. No, eso es una falacia farmacológica, fisiológica y, por supuesto, médico-farmacéutica. Evidentemente, vamos a entrar un poquito a estudiar más a fondo los diversos componentes de uso humano del cannabis, del cual, insisto, el más famoso es el delta 9 THC y, principalmente, el levo tras delta 9 tetraído cannabinol, que es el más conocido dentro de todos ellos. Y, lógicamente, como les vuelvo a insistir, cuando hablamos de bondades y de investigación, vayamos a fuentes primarias. Y no digo porque siempre hay gente que dice, bueno, es que la investigación de la industria farmacéutica, porque hay intereses lobistas, hay tanto interés lobista en la industria farmacéutica como en la industria de los supuestos productos naturales. Cuando hablamos de economía, hablamos de interés. Entonces, simplemente hay que tener realidades, lo que sabemos a día de hoy y lo que se va descubriendo. Para mí, un científico es el que tiene la mente abierta, no el que rechaza. Ahora, un científico lo que no es es un sectario, nunca debe serlo, ni un apesebrado. Eso es otra cosa, eso es un empleado, eso es una persona que trabaja para alguien y que puede estar influenciado. Ya no hablo de políticos ni religiosos. Evidentemente, ese es el criterio que hay que tener. Por tanto, vamos a revisar un poquito, pues, cuáles son los posibles usos que los diversos ingredientes presentes en el cannabis tienen, poseen, de la realidad de la investigación a fecha de hoy, con datos reales que podemos disponer. Que uno se crea que son más sesgados que otros, evidentemente podemos y debemos enjuiciar esos datos, pero debemos ir siempre a datos reales que nos podamos creer y que podamos encontrarnos. Para eso, lo primero que tenemos que saber, como cualquier persona que trabaje con la planta, desde la sumida florida, el llamado cogollo, hasta la resina o el ingrediente activo, es de qué estamos hablando, de qué ingredientes estamos hablando. Si hablamos de los cannabinoides, aquí tienen ustedes las rutas sintéticas del cannabinoide. Aquí tienen ustedes la explicación de por qué ciertos cannabinoides son muy lábiles. A mí siempre me hace mucha gracia, como persona que ha analizado, como ha dicho don Jorge, durante más de dos décadas, toneladas y toneladas de cannabis, tanto en resina como en planta, y que cuando Ine va a hacer el análisis y cogía su patrón de Delta 9, como lo abriera, ya se te había evaporado y me decían, me cago en la leche con lo caro que es, y a mí se me ha evaporado y tengo que comprar otro con lo que cuesta, menos mal que puedo firmar yo para que entre por la aduana, que si no, ni puedo analizar. Claro, que a mí me digan que una determinada china, es decir, trocito de resina de cannabis, que ha pasado desde el norte de África, bueno, desde centro-norte África, por esos calores, por aquellos orificios corporales, y que al final tiene que llegar a la comunidad autónoma vasca, y que uno se la fuma y dice, ¡jo, qué buena es esta mierda! Hay que ver cómo me coloca, qué buen Delta 9 THC tiene. Hijo mío, se está fumando perejil, o sea, vamos a ver, cuidado, no es lo mismo fumar eso que fumar una planta que haya sido recién cultivada y recién recolectada y que tiene una concentración, como puede ocurrir en un smart shop de Holanda, donde tienes una variedad casi recién recolectada, guardada al vacío, cultivada, etc. ¿Por qué? Porque hablamos de la habilidad, hablamos de química. Fíjense lo que aquí les pongo, la transformación y la degradación de un CBD, de un CBC, ¿se puede deber simplemente a una descarboxilación por calor, luz, por una oxidación o por luz ultravioleta? Es decir, ¿qué me vende usted cuando me dice que vape un HHC o que vape un CBD? ¿Me lo ha preparado usted galénicamente como farmacéutico para que sea estable en un vapeador? ¿De verdad? ¿O me está usted timando? ¿Qué me está usted vendiendo? Es que yo sé que el CBD, por oxidación, por calor, inmediatamente se descarboxila, pierde el oxígeno porque es una cadena abierta. Soy farmacéutico, soy químico, soy experto en cannabis. Es decir, formúleme y no me haga un fraude a la hora de ofertarme un producto. Esto es muy importante porque, como insisto, estamos hablando de los usos de los cannabinoides. Y tenemos dos grandes grupos de cannabinoides. Aquellos que tienen efecto estupefaciente y, por tanto, tienen una afectación en nuestro sistema nervioso central y periférico. No buscamos palatabilidad. Es decir, cuando uno se toma una copa de vino o una cerveza, aunque sea artesanal, o una cerveza de cannabis, que le da ese sabor amargo por sus terpenoides, buscamos la palatabilidad. Si yo busco emborracharme o incremento la concentración de alcohol, ya no busco la palatabilidad. Si yo utilizo una sustancia estupefaciente o psicotrópica, no estoy buscando la palatabilidad. Estoy buscando una alteración que yo no voy a enjuiciar, si eso es bueno o es malo, haya cada uno. Lo que digo es que hay que tener claro de lo que estamos hablando. Y tenemos cannabinoides psicotrópicos, estupefacientes y no psicotrópicos. El HHC es un estupefaciente. ¿Que no esté en una lista? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso yo voy a utilizar una sustancia, por ejemplo, un conservante, porque no está en una lista? Si no, no está en una lista, no lo uses, porque significa que no está evaluado. Aquí hablaríamos de cannabinoides sintéticos, perdonen que personalice, les refiero a un artículo que publiqué en una revista médico-farmacéutica al respecto, toda la playa del daño que están causando los cannabinoides sintéticos. Pues bien, cuidado con esto, porque no hay datos, no hay datos. Y a mí el Me Too, si estamos metiéndonos con la industria farmacéutica que te saca Me Too para cobrarte y sacarte uno nuevo, somos luego tan tontos de ir al Me Too en el producto natural. Pues no, cuidadito con eso, cuidadito. Pues bien, tenemos estupefacientes, que son normalmente aquellos, como ven ustedes, de cadena cerrada, perdonen, se me va la vena farmacéutica, y tenemos los que no son psicotrópicos, en el que anillo de Oxirano está abierto normalmente, que como ven ustedes, pues son todos estos, entre ellos el cannabidiol, etc., que no tienen efecto psicotrópico. Por tanto, los que tienen efecto estupefaciente, ahí los tenemos, pueden tener un uso terapéutico, pueden tenerlo, y los que no tienen un efecto psicotrópico, también pueden tener un uso terapéutico, pues sí, pueden tenerlo. ¿Cuál es la realidad? Pues que tenemos poca investigación, que tenemos mucha mitología. ¿Es verdad todos los efectos que le estamos diciendo a los diversos cannabinoides? No, no y no. Ni siquiera resisten los metanálisis. Los metanálisis es un estudio estadístico-científico de todas las publicaciones científicas respecto a una sustancia, molécula o componente o compuesto o producto. Con lo cual, puedes analizar un montón de informaciones. Ni siquiera con los metanálisis tenemos informaciones concluyentes. Es una desgracia. Falta investigación. ¿Por qué falta? Por intereses económicos, por las limitaciones debido al ser un uso, o al haber un uso estupefaciente, en el cannabis, que ha limitado una investigación seria y no sesgada. No sabemos si muchos de estos efectos son reales, si son efectos placebo, es decir, que el propio consumidor cree sentirlo, si son efectos nocebos, es decir, que el propio consumidor cree que no los está sufriendo. No lo sabemos, porque no tenemos suficiente información. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Gracias a Dios, o al ser en el que ustedes crean, o al universo, o a... No me meto en creencias religiosas, sí que se puede y se ha seguido investigando. Pero vuelvo a lo mismo. Pasa como todo. Aquí hay intereses comerciales. Y cuando una investigación sale, una investigación básica, química, orgánica o farmacéutica, no la convirtamos en una realidad. Evaluemos críticamente la realidad de lo que supone. Y, por ejemplo, aquí les he querido traer un ejemplo que hablábamos antes. Todos los que trabajamos en el mundo de la planta medicinal, en la farmacognosia, sabemos que los ingredientes de plantas interaccionan entre ellos, modulando o cambiando sus efectos. En el cannabis también. Y es el famoso efecto séquito o enteurage, descubierto ya en el año 1998, aunque se conocía antes, pero no con un ensayo real. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en el cannabis, las propias sustancias, todos esos formulones que les he puesto antes, flavonoides, terpenoides, lignanos, endolignanos, los cannabinoides, entre ellos interaccionan y según las diversas concentraciones, las diversas formulaciones, las diversas formas de consumo, el momento del consumo, esto se llama cronofarmacología, el momento y la aplicación y la dosis, podemos obtener y modular efectos diferentes. Y esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el efecto séquito nos permite, eliminando el aspecto estupefaciente, que evidentemente yo no voy a entrar, en temas de drogas de abuso, sí que tenemos la posibilidad de una modulación para un uso cosmético, alimentario, no lo sé, ahora hablaremos, y un uso terapéutico también. Porque podemos cambiar las concentraciones, seleccionar el ingrediente, bien sea un terpenum flavonoide, para que interaccione con el fitocannabinoide y, a partir de ahí, pues ver los efectos que ya conocemos de los cannabinoides no psicotrópicos, con menos concentración, potenciarlos y conseguir lo que se llamaría en inglés un efecto boost. Es decir, yo puedo utilizar, por ejemplo, un CBD, que sabemos que tiene un efecto relajante y ansiolítico, nada más, no es un estupefaciente, no es un antiinflamatorio, no es un hipnótico, no produce sueño, eso es falso, no se ha demostrado, si es un ansiolítico, si es un relajante, pues bien, si nosotros añadimos determinados terpenoides, limoneno, añadimos pineno, añadimos un sesquiterpeno, con menos concentración de CBD, que es tóxico, como luego veremos, y que puede interaccionar con medicamentos y nutrientes, como luego veremos, pues puedo conseguir ese efecto y puedo jugar con ello. ¿Cómo juego con ello? Conociéndolo, no jugando con los mitos y con la publicidad, ahora hablaremos de ello. Lo mismo nos pasa con el cannabigerol, que tiene un efecto antiagregante plaquetario, al cual se le pueden añadir ciertos flavonoides, piensen ustedes, los flavonoides del ruscus que se utiliza para las varices, pues bien, hay flavonoides que están en el cannabis, que puestos con el cannabigerol, pudieran en algún momento utilizarse para ello, lo mismo que el cannabinol, que presenta un alto poder analgésico, el CBD no es analgésico, el cannabinol sí que lo es. Por tanto, todo lo dentro de los demás cannabinoides, cuyos estudios son tan limitados, que no podemos darle propiedades. Pues bien, en ello estamos, en ello hay que investigar, si hay alguien aquí, compañero de la universidad, o científico investigador, o industria con interés investigadora, fíjense todo el potencial terapéutico que tenemos. Cogemos los terpenoides del cannabis, terpenoides de otras especies, metemos nuestros cannabinoides, y quién sabe lo que podemos conseguir. Pero demostrémoslo de verdad, no juguemos a engañar a la gente, no juguemos a mentir. Ahora hablábamos, don Jerge y yo, precisamente un artículo reciente, aquí lo tienen, 2020, hablando del hot pot hashish, o del hocus pocus, del efecto en Teurash. Ya está todo el mundo diciendo, no, efecto en Teurash, usemos cualquier cosa. No, el efecto séquito, el efecto en Teurash, necesita un conocimiento farmacognóstico, un aislamiento, una formulación seria, de los aceites esenciales, de los terpenoides, de los cannabinoides, para buscar y demostrar un efecto. No vale decir que mi producto tiene efecto séquito, porque lo he leído en una web, porque lo digo yo, porque soy el rey del mambo. Mambrú se fue a la guerra, desgraciadamente no a la de Ucrania, esperemos, pero se fue a la guerra. Aquí estamos hablando de realidades, por eso, aquí tenemos los terpenoides, no siempre median el efecto en el cannabinoide, esto es ciencia, no lo paga ningún laboratorio, no lo paga ninguna empresa de pseudoproductos naturales, la realidad de investigación básica, de origen, ahí tenemos información. Por tanto, tengámoslo claro en lo que estamos tratando. Y también es verdad que hay un efecto entourage real, por ejemplo, medicinas que se puedan utilizar para el dolor, una potencial sinérgico, este es un artículo también reciente, no es un ensayo clínico, es una investigación básica, de ahí al uso medicinal, nos queda el salto de un estudio clínico serio, que vale dinero, lo sé, no engañemos a la gente diciendo ya ha dicho José María que podemos utilizar el efecto entourage para el dolor, no, yo no diría eso jamás porque no tengo datos, cuando tenga un ensayo clínico adecuado, bien sea para obtener un medicamento o no, pues lo podremos decir, mientras no lo podemos decir. Es verdad que el mercado de los cannabinoides mueve muchísimo dinero, no hablo de los narcos, no hablo del Chapo Guzmán, gran investigador en los clones para obtenerlas sin semillas, ese no es el campo que voy a hablar, aunque desgraciadamente durante muchos años ha sido mi campo de trabajo, digo desgraciadamente porque no es plato de gusto lidiar con esta gentuza, pero estamos hablando de un campo en el cual hay un interés económico muy importante, pero que no nos engañen, aquí no hay sexo gratis, vienes a nuestras tiendas, compas un bolso y te llevas gratis otros dos bolsos, no nos dejemos engañar por los vendedores, los piratas y todo este tipo de situaciones, vayamos a la realidad y ofrezcamos productos en realidad, sí, sí, cuando dicen es que la administración, es que tal, es que cual, es que dicen, tú te metes en una web, no, en Estados Unidos está aprobado el CBD y se puede utilizar, mentira, aquí tienen ustedes, página web de la FDA, warning letter, es decir, notificación de retirada de la FDA año 2022, no me he ido muy lejos, productos retirados con CBD, es que el CBD es legal en Estados Unidos, lo puede consumir todo el mundo, falso, no mientan, digan la verdad, hay medicamentos con CBD, sí, el epidolex, el CBD está presente en el cannabis, sí, se puede utilizar, depende, luego veremos si hace falta, pero no mientan y no me digan en una web que en Estados Unidos el CBD es legal, mentira, que en la Unión Europea el CBD tiene legal el uso terapéutico, sí, como medicamento epidolex, no engañemos, digamos las realidades, investiguemos, obtengamos propiedades y aquí tenemos un informe propio de la Unión Europea, oficial de la Comisión, estudios de evaluación, desde diciembre de 2018 vino la pandemia y el grupo de investigadores tuvimos que parar un poco este campo, náuseas y vómitos asociados al cáncer, anda que no ve uno en los webs, fúmate, métete, trágate, bébete, que te quitará las náuseas y vómitos del cáncer, ensayo clínico, el placebo 26%, cannabis fumado 29%, pues hombre, para eso me tomo un carisoprodol, o me tomo otro antiemético, si solo me va a dar un 29%, encima me lo hace fumar, que me tengo que tomar todos los bencenos y guarradas varias que hay en el tabaco, pues hombre, no, lo puedes vapear, bueno, ¿en qué me lo estás vapeando? también quiero saber cuál es el vehículo que lleva el vapeo, pero es que estamos hablando de un 29%, fortaleza de la evidencia, débil, estimulante del apetito, es que tenemos apetito, no, es que los que fuman hachís tienen apetito, sí, pero porque tienen hipoglucemia, porque baja la glucemia y le da hambre, no porque tenga un efecto sobre los receptores cannabinoides, no, porque te da hambre, porque tienes hipoglucemia, fortaleza de la evidencia, débil, esparmos musculares, moderada, por tanto, tenemos un medicamento y sí se puede utilizar, de hecho, tanto el CBD como otros cannabinoides se recomiendan en determinados síndromes epilépticos, sin ningún problema, como medicamento, con cuidado, pero hay una evidencia, tenemos para el dolor neuropático, sí, para cuidados paliativos en el cáncer, no, el balance riesgo-beneficio es totalmente insuficiente, ojalá en un día lo podamos demostrar, pero no podemos, y esto no son datos que me invente yo, página oficial del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, ya que no le gusta a algunos que hablemos de la Unión Europea, que parece que es que aquí todos son trabas contra el cannabis, pues venga, vamos a Estados Unidos, en la actualidad no hay datos probatorios suficientes para recomendar la inhalación de cannabis como tratamiento para los síntomas relacionados con el cáncer, anda, pues esto no es lo que uno lee en la web por ahí, pues no es lo que dicen en Estados Unidos, en Estados Unidos no están diciendo otras cosas, uso cosmético, pasemos al siguiente, ¿tienen los cannabinoides no psicotrópicos un uso cosmético? Sí, ¿por qué? ¿porque hay receptores cannabinoides en la piel? Sí, los hay, pero claro, los efectos pueden ser paradójicos, ¿quieres que se te caiga el pelo cuando te pones un cannabinoide en la piel? Depende, si está bien formulado el cosmético puede tener un efecto positivo sobre la estabilización del pelo, pero si está mal formulado y usa un aceite inadecuado que te tapa la respiración del cuero cabelludo, se te acaba cayendo el pelo, no, es que esta loción tiene CBD, es estupenda para el pelo, sí, pero ¿en qué está? no, no, en aceite de girasol, aceite de girasol quemado, recauchutado, reciclado, leche con leche añadida o tiene MCT, tiene aceite de aguacate, tiene un aceite que es bueno para el pelo, entonces me lo creo, no, es que lo dice la FDA, lo dice el no sé qué, no, no, en un cosmético, reglamento 1223 de 2009, Unión Europea, tienes que demostrar las alegaciones y solo puede dar alegaciones veraces, reglamento 655, no te las puedes inventar, tiene uso cosmético, lo tiene, ¿cuáles? los que la comisión de expertos le da a los carnavinoides y aquí están, en el COSING, que es donde el comité de expertos volcamos las evidencias de uso del carnavinoide, CBN, CBG, CBD, se pueden usar en cosméticos, no son psicotrópicos, sí, ¿para qué? ¿para esto? Regulador del sebo, para la piel, estabilizante, qué curioso, yo no veo aquí nada de mucosas, ¿eso no le suena a usted la moda que hay ahora de utilizarlo en la mucosa bucal? Pues el COSING no dice nada de mucosas, todos aquellos que tengan productos cosméticos para aplicar en la mucosa, no me refiero para ingerir que está prohibido, me refiero para la mucosa, acorde al anexo A y B del reglamento 1223, ¿tienen ustedes las pruebas? Porque yo no he encontrado casi bibliografía, excepto para el medicamento Epidolex, que es una mezcla Delta 9 THC CBD, ¿están ustedes dando una alegación cierta? Porque el COSING no la avala, luego la tienen ustedes que haber demostrado, seguridad exige ese reglamento cosmético, por tanto, nosotros tenemos que dar propiedades reales, cuidado cuando hablamos de los conceptos también técnicos, full spectrum, que es aquella parte de la estación completa de los ingredientes del cannabis que puede tener THC, más o menos, concentración en cosméticos, menos del 0,2%, cuando cambia 0,3% a nivel europeo, que sea un broad spectrum, que tiene los terpenoides, flavonoides, cannabinoides, o que simplemente lleve CBD, CBN, CBG u otros extractos de cannabis no psicotrópicos autorizados en cosméticos, con las propiedades que puedan ser legales, aquí tienen ustedes un ejemplo, reparan y protegen la piel, producto totalmente legal, alegaciones legales contempladas en el COSING. Aceite CBD full spectrum sublingual, sublingual, ¿para qué? ¿Para quitarme el mal aliento me lo pongo debajo de la lengua? Aceite CBD 10%, síntomas de numerosas dolencias, ley de garantías y uso racional del medicamento en España, tratar, prevenir, curar una enfermedad se considera medicamento, un cosmético no se le pueden dar propiedades medicamentosas, curioso, ahí lo dejo, como diría aquel, uso alimentario del cannabis, el cannabis es una planta que se ha utilizado como alimentario, sí, en efecto, sin ningún problema, los cañamones, la sopa de ganja, aquí tenemos luego música reggae y espero que nos nos hagan bailar todos a ritmo de reggae, ya el que quiera volar con Bob Marley es cosa suya, pero bueno, el ganja, las tortitas, productos de cannabis, tienen un uso tradicional, nutricional en España y en la Unión Europea legal y sin ningún problema. Ahora, los cannabinoides, el CBD es legal en alimentos, falso, falso, el CBD en estos momentos lo que es, es un cannabinoide que ha sido admitido como ingrediente de uso alimentario, según el reglamento de nuevo ingrediente, que significa que para utilizar un nuevo ingrediente alimentario tiene que haber estado, o sea, para considerar un ingrediente alimentario tradicional tiene que haber estado usado en la Unión Europea aislado más de 20 años, como no lo ha estado, es un nuevo ingrediente. ¿Pueden tener los alimentos CBD añadido exógenamente? No, porque acorde a ese reglamento los alimentos que quieran presentarse, cuando digo alimentos hablo de complementos alimenticios, directiva de complementos alimenticios, hablo de alimentos fruitivos, caramelos, bebidas, refrescantes y similares, que se les añade exógenamente el CBD, no que contengan extracto de cannabis, de semillas o de pan, las semillas no tienen casi CBD, aquí tienen la información de la ECOSAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria. ¡Ah, meh, José María, pero es un poco antiguo! Bueno, vale, ¿vale? Vámonos a la EFSA, ¿le suena a la EFSA, Agencia Europea? Hay ahora mismo 16 solicitudes de alimentos con CBD, porque así es como se hace legalmente, presentadas desde el 2013, desde que la ONU y que la Unión Europea reconoce, por la sentencia tribunal de justicia, de que es un nuevo ingrediente. No se ha pronunciado la comisión, no lo ha autorizado y recientemente los expertos pasamos a la comisión que estaban obviando una cosa importante en la evaluación, que es que los alimentos, el CBD, tiene un efecto tóxico de interacción. Conclusión, este panel ha identificado severos riesgos por el consumo de CBD como alimento. Sí, lo he visto. Luego, ¿qué estamos hablando? Claro, es muy fácil engañar. Aquí tienen el producto que anuncia Santi Millán. tiene un cannabinoide natural, mentira, lo que tiene es cariofileno, aceite de clavo. Es un engaño, es un fraude. No es que en Estados Unidos se considera legal como suplemento alimenticio, es que se puede usar el CBD como alimento, acabamos de ver que no, pero es que en Estados Unidos aquí tienen FDA, ¿puede usted tomar THC o CBD como suplemento dietético? No. Anda, pues esos que dicen que en Estados Unidos se puede consumir, mienten, lo dice la FDA, que es la propia agencia completente. Bien, para ir terminando y centrando el tema, evidentemente, hay un riesgo en el uso de estas sustancias. El CBD, cualquiera que sepamos de interacciones, yo soy profesor de la Escuela Nacional de Sanidad e imparto este aspecto, sabemos que interacciona porque a nivel hepático produce una inhibición del sistema de intoxicación hepática. Consumir CBD, por ejemplo, con Sintrón, supone matar. Una persona que tome anticoagulantes y tome CBD, lo matan. Una persona que tome ansiolíticos, afecta al ansiolítico. Que tome benzodiazepinas, que tome Prozac, está interaccionando. Luego, debemos, a la hora de un uso terapéutico, ser muy cuidadosos y tener una guía clínica. Y para finalizar en dos minutos, pues lo más aburrido, la ley. Dura lex, sed lex, pero es la ley que hay que cumplir. Evidentemente, lo he dicho, los cannabinoides se pueden usar en cosméticos con las alegaciones autorizadas, bien, directo, y con las que no se indican en el COSING, demostradas. Demuéstralo. Si es para el consumo y la ingestión, como alimento, no. Suplementado, no. Como complemento alimenticio, no. Aquí tienen ustedes las normativas, no me las invento, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y luego tenemos las legislaciones, no, ya se va a autorizar el Cannabis tal, bueno, tenemos legislaciones un poquito de susto. Claro, imagínense, ustedes denominarían cannabis no psicoactivo aquel que tenga más CBD que THC, un cannabis que tenga un 23% de THC y un 40% de CBD. ¿Ustedes dirían que es no psicoactivo? Pues esto lo dicen unos políticos, con todos mis respetos, fuera el sectarismo de la ciencia. No me asusten. Hay más, hay más leyes, de más grupos. Cuando el sectarismo entra en la ciencia pasa lo que pasó en la Unión Soviética en la época de Stalin, que se convierte en irrealidad lo que no es verdad. Eso es lo que hay que tener cuidado. Es verdad que va a salir una normativa, como don Jorge ha indicado perfectamente, que, impulsada por el Partido Socialista Obrero Español, en la Comisión de Sanidad, Subcomisión del Cannabis, se va a emitir una normativa en el Congreso en unos meses, seis meses, desde esta presentación, para el uso del cannabis medicinal, donde y cuando, en determinadas dolencias, principalmente referidas a dolencias espásticas, es decir, convulsiones y este tipo de dolencias, de determinadas formas de presentación y formulación de la planta de cannabis, tanto de la planta como de algunos extractos, bajo prescripción médica y bajo dispensación en oficina de farmacia. ¿Cuáles son las conclusiones? La planta de cannabis presenta interés industrial, cosmético, terapéutico y alimentario, la planta sin duda. El uso terapéutico exige, como a toda planta medicinal, toda, y como a todo medicamento de síntesis, unas pruebas de seguridad y eficacia, cada uno a su nivel, no le voy a pedir lo mismo a una determinada planta, que a un principio activo novedoso, que a un cannabinoide que llega de China oculto como si fuera, bueno, de China, de Asia en general, India y China, que viene a la aduana como a mí me ocurría, no, esto son escamas de jabón y era un cannabinoide, sintético, o no, esto es el HHC, bueno, no, es que esto es de origen natural, pero hombre, si lo estás hidrogenando para obtenerlo a partir del delta 9 THC, no, es que no está en la lista de control, bueno, tampoco lo estaba el MBDB cuando el éxtasis lo estaba, el MDMA, hasta que la lista se actualizó y se incluyó, hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias y afirmaciones. El efecto suéquito es fundamental, es una herramienta básica para formular alimentos, posibles medicamentos cosméticos a día de hoy porque nosotros podemos utilizar ingredientes cosméticos, CBD, CBG, CBN, extracto de cannabis no psicotrópico y formularlo para obtener efectos deportivos, efectos, me refiero, cosméticos en el deporte, efectos en la piel, beneficios, yo uso un aftershave, yo tengo la piel muy delicada y una barba muy dura, uso un aftershave con un efecto entourage y gracias a Dios pues bueno, puedo besar a mi mujer. Las alegaciones a los efectos cosméticos están definidas, no es que no hay legislación, es que esto es, aquí, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, si la legislación ya la han visto ustedes, está muy clara, solo hay que conocerla y aplicarla y no engañar a la gente. Ningún cosmético se puede ingerir, reglamento 1223, absorción bajo la lengua, eso es un medicamento, uso bucal para las mucosas de la boca, para la mucosa vaginal, cuidado, los lubricantes vaginales según el reglamento de productos sanitarios puede ser un producto sanitario clase 2B si es para favorecer las relaciones sexuales por cualquiera de los tres agujeros u otros agujeros varios, entonces, cuidado, el reglamento para eso es un poquito estricto, no está ningún autorizado ningún producto alimentario con CBD añadido, ni en España, ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos, así de claro, porque todavía no se han autorizado, porque la comisión ha pedido a los fabricantes de alimentos que aporten pruebas de la seguridad y las concentraciones que se quieren utilizar, ¿por qué? porque el CBD interacciona con alimentos y nutrientes. Los legisladores, por favor, dejen al lado la ideología, si hay algún político aquí, dejen su ideología de lado, pregunten a los que saben, a los que trabajan, a los que investigan, a los que se preocupan, al que sea, al que tenga la experiencia empírica, real, no sectaria y no tendenciosa, y solo los profesionales, cuando lo vayan a usar para un uso terapéutico, para un uso estético, son los que le van a aconsejar a ustedes, porque son los que saben. no dejemos que una herramienta tan maravillosa como la planta de cannabis sea utilizada como por el viejo de la montaña para tener asesinos, si no tengamos terapéutica, cosmética, alimentos que sean adecuados para el uso. Muchas gracias, disculpen por el rollo si alguno le ha aburrido y a su disposición. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco yo también al doctor Esteban la charla que nos ha dado que ha sido interesantísima y os animo a que si alguien tiene alguna dudita para plantearle hacemos una ronda de preguntas cortas si os parece bien. Tenemos diez minutos. Hola, José María, muchas gracias. nos podrías profundizar en la toxicidad del CBD que le preocupa a la EFSA. Vamos a ver, no le preocupa a la EFSA, la EFSA ha recibido el informe del comité de expertos, nuestros informes. El CBD es una sustancia como todos los cannabinoides de anillo abierto y cerrado que interaccionan a nivel del citocromo del grupo citocromo P450. El citocromo P450 es un grupo de enzimas, de isoenzimas presentes en el hígado que sirven para metabolizar diversos compuestos y en la mayoría de los casos destoxificarlos. Es decir, cuando nosotros ingerimos ciertos medicamentos, por ejemplo, ansiolíticos, antidepresivos que pasan por la vía del hígado, el citocromo P450 digamos que son como unas barquitas por las que va pasando y que va rompiendo partes de esa molécula para hacerla más soluble, para poder conjugarla, unirla luego a otras moléculas y eliminarlas por la orina o por las heces. Pues bien, el CBD, entre otros, por su tema de estructura y la relación estructura-actividad, si quieren, estamos más en detalle, pero no querría aburrir a la gente, afecta a diversos de esos grupos de isoenzimas. ¿Qué hace? Los bloquea. Y al bloquearlos, ¿qué hace? Que dejemos de destoxificar. Y yo siempre pongo la misma broma. Aquellos que, desgraciadamente, utilizan el CBD sublingual porque han pasado una noche de fiesta y de resacón, claro, el alcohol, por el alcohol deshidrogenasa y por la vía de la citocomo P, destoxifica los residuos de alcohol. Si tú te metes CBD, el resacón te va a durar unas horas más. Eso sería lo menor que te pasaría. Pero, por ejemplo, si tú tomas sintrón barfarina, que es un anticoagulante oral que se metaboliza por vía hepática, en el momento en que tú inhibes la vía de destoxificación, hemos de pensar que cuando se diseña un medicamento, se diseña para una población enferma de pacientes estándar, con una dosis estándar, en el momento y con un hígado estándar, permítamelo de estándar repetido varias veces. Cuando tú bloqueas los mecanismos de esas personas, el medicamento que estás tomando no está diseñado para que tu hígado deje de funcionar. Tomas CBD, bloqueas ese sistema, con lo cual te produce una hemorragia al primer golpe, por tanto, el consumo de CBD de una persona que se toma de un sintrón le mataría. Una persona que tome ansiolíticos de manera habitual, los ansiolíticos, Prozac, similar, los inhibidores de recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, la mayoría se metabolizan por vía hepática, por la vía del citocómope. Nosotros tomamos CBD de manera habitual, no porque lo tomes en un momento, el sintrón sí, el sintrón sí, el sintrón sí lo tomas en un momento, la cascas, pero si tomas el CBD de forma habitual y qué tipo de CBD, y ya se ha hablado un full spectrum, ni es cuento, pues estás inhibiendo ese citocromo, como mínimo vas a perder el efecto ansiolítico, como mínimo vas a perder el efecto hipnótico, como mínimo vas a perder el efecto antidepresivo, pero es que luego hay muchos metabolitos que deberían ser destruidos después en el hígado, que si tú paralizas esa vía se te acumulan en el cuerpo, con lo cual el efecto del CBD es afectar al hígado, al metabolismo hepático y por tanto todos los medicamentos nutrientes y tóxicos presentes en los alimentos a los cuales de manera natural nuestro hígado lo destoxifica, si nosotros tomamos CBD de manera inadecuada y en unas dosis incorrectas, piense usted que el CBD estuviera en un alimento y yo todo el día tomo una galleta de CBD o tomo una bebida con CBD porque me gusta, estoy acumulando ese efecto con un daño hepático. No sé si ha respondido a su pregunta. ¿Ha respondido? Gracias. Sí, muchas gracias por tanta información. ¿Qué no han hecho bien los americanos para autorizar en determinados estados el CBD? No, en determinados estados no hay, la FDA tiene competencia estatal, es decir, en determinados estados la competencia del uso de sustancias no presentes no pertenece a los estados, es una competencia estatal. A la agencia, la FDA es la Food and Drug Administration, por tanto, los estados no tienen competencia para la autorización específica del CBD, es decir, no hay ningún estado que haya autorizado el CBD como complemento alimenticio, no puede. Por eso, algunos que se han acogido a ese supuesto criterio utilizando el Bill Farm del 2018, que es una reglamentación que sí da a las, a los estados la capacidad legal para la autorización del uso de la planta de cannabis cultivada en ciertas condiciones, no afecta al CBD y la FDA tuvo que clarificar a ciertos estados que no pueden aplicar la Bill Farm del 2018 porque la Bill Farm va relacionada con el cultivo de la planta, no con los principios activos presentes en ella. Por eso, permítame que le corrija, los estados no tienen competencia, la FDA tuvo que emitir y como ha visto usted en el 2022 siguen retirando. No han hecho nada mal, lo único que hay es lo mismo que pasa en la Unión Europea, no hay investigación. Es decir, a la hora de presentar un alimento y si me permite le hago un ejemplo traslativo, a usted le sonarán los fitosteroles que están presentes para bajar el colesterol en ciertas bebidas, yogures y salsas. Eso salió hace años a través de un producto denominado Caiku de una empresa. Se sacó como nuevo ingrediente alimentario y tardaron 10 años en autorizarles. ¿Qué les pidieron? Pruebas de seguridad, eficacia y dosificación. ¿Qué es lo que no se ha presentado en Estados Unidos? ¿Qué es lo que no se ha presentado en la Unión Europea? Lo que queremos saber es cuando usted a un alimento quiere añadirle CBD a un caramelo, a una bebida, a un dulce, a una galleta, a una sopa o a una infusión, a un complemento alimenticio, ¿qué dosis, a qué niveles y qué interacciones? Y cuando usted me clarifique eso, se lo autorizaremos. ¿Qué ocurre? Que en todos los dosieres presentados, precisamente quizá por el desconocimiento legal de quienes lo han hecho, con todos mis respetos, al igual que yo no me meto, no soy abogado, bueno, algunos dicen que lo soy, no, no es cierto, no soy abogado, pero llevo muchos años en legislación sanitaria y administrativa, pero no soy abogado, luego por ahí no puedo discutir, pero igual que yo no me meto en ello, que a mí un abogado me venga a discutir un aspecto técnico, pues evidentemente puede hacerlo, si sabe más que yo técnicamente y lo respetaré, pero si es por otro motivo, no. En este caso, como le digo, la comisión, cuando el grupo de expertos, el panel es bastante grande, aunque los firmantes en el documento de la EFSA que les he presentado de mayo de 2022 son nuestros compañeros presentes, lo que pide es, dígame usted, a usted que quiere poner ese alimento en el mercado con CBD o ese complemento alimenticio, como asegura usted la dosificación, la permanencia para que no suponga un riesgo la presencia en el alimento. Igual que, le pongo otro ejemplo que quizá conocerá, el glucósido de stevia. La stevia es una planta que se utiliza como edulcorante. Yo he retenido en la aduana muchísima cantidad de stevia porque la stevia no estaba autorizada. Se autorizó el glucósido de stevia después de diez años de pruebas hasta que demostraron que el glucósido de stevia, el daño renal que produce, que lo produce, en las dosis que se recomiendan para utilizarlo como edulcorante, bien aislado, bien en alimentos, se demuestra que está minimizado. Eso es lo que se pide al CBD. Luego, no han hecho en Estados Unidos nada mal. Simplemente es presenten datos fiables y ciertos. Es lo que se le pide a la industria alimentaria para poder tener el CBD como alimento. Igual que a la cosmética, es decir, ustedes no crean que el COSIM se ha inventado que el CBD sirve para la piel y no para las mucosas y no citan las mucosas. Es porque el COSIM, el panel de expertos, del grupo de expertos de cosméticos al que tengo el honor de colaborar, hemos visto las pruebas que hay de los evaluadores cosméticos de las diversas industrias. Cuando vayan presentando más datos, ¿se ampliarán las alegaciones? Seguro. Pero ya le digo, yo no diría que lo han hecho mal, sino simplemente que tenemos esa falta de datos. No sé si he respondido a su cuestión. Gracias. Me indican que ya no les puedo aburrir más. Muy agradecido por su atención. Buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.